Música No ocuparé presentarme, ya saben quién soy, soy el del salado El que salió en la revista, el que siempre ha portado el sombrero de helado El poder con el que cuento es muy preocupante, por eso soy grande Pero soy igual que ustedes, un ranchero viejo, igual que mis padres El poder y la humildad lo traigo en la sangre En mi cintura una escuadra, que nunca me falte, mi super del once En ancas de un buen caballo, siempre voy trotando, nadie sabe a dónde A veces ando muy cerca, o tal vez muy lejos, pero me divierto Con mujeres me entretengo, me gusta el norteño y música de viento De lo bueno y malo que hago, nunca me arrepiento Personas que hay en mi infancia, un día conocido, nunca los olvido Por esa gran circunstancia, que soy poderoso, desperdí el camino Sé que ustedes si me han visto, tal vez en noticias, por esa revista No porque sea el M grande, piensen que soy malo, no ocupa el torcista Pero el que se anda saliendo, lo perro en mi lista Mis nervios no son de acero, a veces curveo, pienso en mi familia Me acuerdo mucho de mi hijo, lo que hizo por mí, jamás se me olvida Ahora me toca atorarle, que por mi Vicente, doy hasta la vida A lo que sea le hago frente, con tal de tenerte, de nuevo Vicente Ya tengo ya la estrategia, para devolverte ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien, qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta, ¿cuándo volverás? ¿Te acuerdas de aquel podrido español? Qué bueno es pa'l bailes, le salió un caballón Cómo extraño el rancho y el olor a hierba, dormí en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riesgo, traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid, Javier Torres de los Llanos Javier Cid, Javier Torres de los Llanos Puro calibre 50, mi amigo Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid, Javier Torres de los Llanos Así estamos comenzando, la primera banda, son todos los que empieza por bien presentar El reparo hacia el frente, no hay reparo, es el movimiento que están presentando Es un jinete que ahí está haciendo lo propio, aunque no hay reparo, el jinete ya se está ladeando De repente también ahí lo anda destanteando este cerrillo Es la primera libre, es un jinete que se ladea mucho de repente Como que ahí algo le anda pesando, vamos a esperar también Llega un primer lazo bien asegurado, otro lazo que se falla Estamos comenzando, recuerden que apenas estamos calentando el brazo Más bien la gente de caballos, otro lazo que se falla también De repente este jinete también la carga sigue ladeándose Algo le está por ahí pesando a este amigo, dice yo que me quedo Bueno, es la primera banda, son monta libres, son las primeras de la tarde Estamos ahí calentando el lana de cajón Vamos a continuar mientras tanto, vamos a abrir música Esto se viene ya la música del Imperio Tejano A la gente de Potrero, promoción de Loro, Arneo Cano Hasta parece mentira, pero es muy cierto señores Como es penales muy juntos, hablando de Julio Corre Desde que a junio conozco, si nos vendemos de más No, hoy lo reconozco Un aniversario más a este lienzo Charro, los dos hermanos de por aquí del Campeón Levantándose bonito este toro y la pura salida lo deja Bueno, fue posible No fue posible competir con este toro que la pura salida lo deja maceteado A la vida de suelo Pues vamos a continuar, tenemos ya la última monta libre Después de esta monta ya estaremos llevando a cabo la presentación Para que sean muy atentos Los giletes de Ternas y también los montas especiales Aquí acercando el R15 de la Rosa de Castilla El desconocido de San José de Gallinas Y también es el sellito rojo de San José de Gallinas Energy Boys A ver, señores de caballo, que calentan ese brazo Ahora nos levantamos con la izquierda ¡Qué bárbaros! ¡Sala gente de San Pancho! ¡Deleganos! Potrero que hoy, de este lado viene echándole la manita del amigo Enrique Vamos a ver esta monta que también ya está casi a punto de realizarse ¡Oh, listo! ¡Fuerza! Es otra monta libre este palomillo que empieza a presentarle el movimiento Es otra monta libre Es un becerro que se regresa en el cajón Y yo, tirante también sobre su lobo, presentándose, agarrándose Pues, amigos de caballo, cuando nos permite, es un becerro que caminense Es un becerro que busca al quineño Vamos a dejar y caer ya en el primer plazo Cuando nos permite, dice que ya es el momento Se sigue moviendo, es una monta libre ¡Un aplauso para este amigo que nadie se lo merece! Estamos comenzando Los primeros montes de esta tarde Vamos de terna, porque vamos a dar inicio Vamos a comenzar Vamos a llamar también la primera terna Y vamos a aclarar solamente que se todos nos hagan para afuera Bueno, 20 más, llegando a otro año, más otro episodio Se me harizó, versión 2014, aquí no viene su charla, dos hermanos Es el décimo aniversario Dice la Rosa de Castilla Él es José Moraño, será montado el desnacido Rodrigo Sainz, el que estará montando el cajito rojo Es San José de Gallinas Son los clientes de la Laguna del Mante También ya de este lado, recortándose, solamente es uno Solamente es un cinete Ahora que sus compañeros de esta tarde también se vayan acercando Viene también la terna de Rayón El Gustavo León, el que estará montando el alacrante de Nacho 3X Es Facundo Montezuma, el que estará montando el volador del mohino Es el jiriente de Amado Ramos El que estará montando las arracadas de la Rosa de Castilla Esos clientes de Rayón, también se dejaron venir Estarán haciendo lo propio posible para defenderse en esta tarde Viene la terna de Obregón, viene Lorenzo Herrera Estará montando el fócar de la palmita Viene también Jorge Banda, estará montando el chavito de gallinas Él es Ricardo Martínez, el que estará montando el cascabel de la palmita Es la terna de Obregón Y hoy la terna es la ruta 3X Y ahora Samia, la terna de Alakines Él es Saúl Suárez, el que estará montando el tequilero de la palmita Es Oscar Rodríguez, el que estará montando el chacán del molino colorado Es Pepe Segura, el que estará subiendo del cristiano del molino Este cliente es por allá de Alakines, Pepe Segura Para que ya se vayan filmando, se vayan presentando Viene también la terna de Obregón Sabinito Él es Aurelio Perrizales, le estará montando el carasuccio de la palmita Viene Jorge Banda y Vera Él está montando el palomito de la ruta de Castilla El cliente Jesús Carrizales, le estará montando el balcón Puede ser la palomita Es el mensabinito Aurelio Perrizales, hoy Rivera Y el cliente Jesús Carrizales La otra vez en la terna del puerto de Martínez Viene Juan Oviedo, estará montando el elegante de gallinas Viene Luis Oviedo, estará montando el gringo del rancho 3X Viene Clemente Arriso, estará montando el toro ardilero Y también es el resto 3X Estamos llamando también la terna de Saúl de La Costa Y ellos son los siguientes Tiene también la presencia de Vivencio González Estará montando el carasuccio de la ruta de Castilla Viene Luis Oviedo, estará montando el toro ardilero de la guinness Viene Luis Oviedo Hernández, estará montando el sombrito de la ruta de Castilla Vamos llamando también a quienes están participando en las montas especiales Ya vamos también ya en la presencia del cliente Mire Fabián Padrón, del puerto de Martínez Este también es el talento del cariño que verás con ganas se entrega Lo estaremos viendo en el grano de uno del rancho 3X La primera monta especial es el lado izquierdo, parte frente Amigo Fabián, parte frente de la monta de Castilla Es Alfonso Carichal, desde el Sabinín, otro destacado Estará montando el duende del rancho 3X Encontramos una monta especial, que estará montando también una monta especial Vivo de la noche, desde el rancho 3X Para que también se vayan cercando también un caminete de Oscar Ríguez La gana del mante Parece que ahora nos ha reportado, vamos a visitar también a Dimas García Que estará montando el consejo del cubrino, otra monta especial Tal que también se va acercando, viene la presencia de Mario Rodríguez De la venta de noviembre, estará participando en el pequeño gigante de Rancho 3X Para que se vayan cercando el amigo Mario Rodríguez Que también ya lo estamos esperando de ese lado Hay dos clientes que aún no se han reportado Que tienen poniendo compromiso por allá, por la capital Potosí Por ese motivo no han llegado Viene la presencia de clientes Sabino Rodríguez Sabino Rodríguez, lo estaremos viendo De la monta especial, que estará participando en el domingo del pueblo Es el rancho, el trébol Viene que se va acercando este cliente Sabino Rodríguez Viene la presencia también de monta especial Es otro cliente que aún no se ha reportado, es Clemencio Basoria En el tanque de San Juan Lo estaremos viendo en esta tarde en el Montel, California El rancho, el trébol Es Octavio González de Pasora Que estará montando el pingüino del caprín Y este que también no se ha reportado Porque tiene nuestro compromiso por allá, por la capital Potosí Por ese tal motivo, aún no lo se han reportado Gracias Señores de caballo, vamos a evitar Ah, no, hay bastante allá enfrente Vamos a invitarnos de esta tarde Para que se vayan a acercarnos Señor, hacemos una pausa en este evento Para una vez más pedirte Seas nuestro invitado de honor Los jinetes, no te piden favores especiales No te piden que se rompan las barreras de lo imposible Solo te piden que no nos abandones en los momentos de peligro Y les des tu protección Para así, poderes ir cabalgando en la arena de la vida Esa vida que tú has, quiero que vivamos Llenos de amor, fe y respeto A nuestros jinetes Para cuando llegue el día de nuestro último jalipeo Los llames contigo Allá donde las paraderas son ricas en pastos El agua es azul y cristalina Y les digas al llegar Pasa Tu boleto de entrada ya está apagado Sabemos que seas su santa voluntad Amén Alegros Hoy se estarán presentando Durante esta gran salve A este de los que nos conoce Los indígenas Los que maritan El carrozo La vida es bonito Los que gustan La audición Esa prueba En cuanto la vida se presenta Guarda El grupo de nuestros Todos los reparo Los que se estarán presentando Como El costumbre Por aquí Feliz hermanos Así estamos Comenzando Así vamos a comenzar Con este Tradicional jalipeo Ese mes de agosto Es el mes de agosto Es el mes de agosto Es el mes de agosto Que Como siempre Quien es el Info Charro Pues veremos que Usted ya se vaya colocando Este fin Un momento más Se va a llenar Les queríamos también Con ver con su presencia Para que no se pierda Ninguna de las montas Las cosas Estarán ofreciendo Las cosas Y estamos invitando Y para siempre Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 el cascarte de palmito para que el cliente se lo abrigó. Ellos son Lorenzo Herrera, el colegio de Dios. ¡Esos pantalones para ustedes, todo y todo! ¡Fuerza! ¡Ahí está este torre, un manipulador de monero! ¡Mira nada más qué bonito! ¡Levanta, qué bonito! ¡Vueltea! ¡Este grite que se entrega bonito! ¡Pacuco es un tesoro de rayos! ¡Ah, qué buena salida le presentó este torre! ¡Y ya lo está madrugando! ¡Ahí termina en el suelo! ¡Vuelte el aplauso! ¡Qué barbaridad! ¡Aquí el torre sacó! ¡Vuelte! 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 ¡ ¡Gracias! 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 gente que también está recuperando durante la tarde. Estaremos haciendo mención de más personas que también se van a agregar por acá a esta vista. Y salud para el Chapulí, también se va a su reporte del payaso Revelación en Chapulí. Dice que se va a subir al podio en este ejercicio. Vamos a ver. Agradecemos su fruta, esa rata que está cooperando, está pagando montas especiales, patrocinando ya en el turno del cliente. Estaremos agradeciendo nuevamente por ahí su valiosa cooperación. Vamos adelante, más música. A la gente del refugio, me va Nachillo Martínez. A la raza que se ha dejado en el refugio, estamos complaciendo a Daniel Pérez, a la gente de la Loma, porque nos complacemos hoy en esta tarde. Ahí vamos adelante, es otro tema, también estarán preparándonos para antes de ir a la monta. Pero Lorenzo Herrera, Lorenzo Herrera lo estaremos viendo en el poca de la palpita Chapulí. Repite también el Chapulí, anda también asiento de las cosas acá para el senado. Vamos a ver, el senado participante es un cliente que también a manera tranquila está tratando de asegurar la pierna a la derecha y la izquierda para entregarse con este toro en el nombre de pocas. Eso lo permite, vamos a ver esa punta. En un minuto más, estaremos viendo ahí al máximo. Ahí a las puntas anteriores han salido de las a lo mejor, ojalá también esta venga, también con el mismo ritmo, la misma entrega, tanto del jinete, tanto del toro, que traigan agujería, que traigan entusiasmo, para brincar, para ofrecer movimiento, y por supuesto el jinete se entregue, se agarre, así como debe ser. Vamos a ver, amigo jinete, todos sacan el disco para esa monta. Bueno, les estamos invitando próximamente. Y hay que trabajar, hay que dejar trabajar al... Me parece que ahora sí ya sacan el disco, ya se preparó el amigo puertero para correr ese rojo, que se enfrente de veras de Lolito, la siguiente participación, desde la que viene acercando, se viene a tratar el aniversario, será el aniversario más de este bien soldado, los dos hermanos de aquí del Camponía. Ya no le pienso más de la cuenta, amigo jinete, ya no le pienso mucho, a todo se le puede desesperar, el tono le puede mover, ya saltó la mano, pues vamos a continuar, vamos así que así, y este es el peño tejano. Que el cancha anterior, que me parece que no, se te hago seguro... Oh, listo la puerta se abre, esta torpe no se llama Fucuera. Este truco también está pegando mucho por ahí la barra, embrocando aquí un poco, y listar de esta manera de adelante. Aquí el tatano alcanza. Agencia Palabéicos lo alcanzó. Aquí quiero amistazo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video